No amigos, este es el producto que estoy importando por Mercado Libre, viene por su cable, cable USB para conectarlo a la PC, para cargarlo o para cargarlo al cargador de pared y su control remoto. No, es un reproductivo grande, su caja viene con su manual, el manual está en inglés, el reproductivo grande es un oso panda, la cabeza es un oso panda, material fuerte, bonito diseño. Y completo. Bueno, muchas gracias, este está en Mercado Libre, en Queren Ventas 3.000, están a 55 soles, ya se envía también a provincia. Hasta luego.